buenos días a todos un nuevo día en yo entreno en casa y yo me quedo en casa hoy simplemente vamos a hacer ejercicios utilizando una pared vamos a trabajar especialmente en la región del core con ejercicios específicos para lograrlo pero en vez de tirarnos al suelo hacer planchas y cosas más habituales lo vamos a hacer casi todo en vertical y como he dicho con ayuda de la pared vamos a por ello Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.